Horóscopo Leo para lunes 18 y martes 19. La carta para ti para el día lunes. Va a ser esta, la carta del loco Leo. ¡Qué maravilla! Mira, da el salto de fe. No te quedes estancado en el pasado. Brinca, nuevos inicios. Esta carta tiene el cero y tiene el sol. Esto te está indicando de que vas a tomar una decisión que te va a abrir caminos en tu vida. Te va a llevar a la felicidad. Esta es la carta que te habla del comienzo, de nuevas cosas, de alegría, de felicidad, de hacer lo que realmente te apasiona y hace vibrar tu corazón. ¡Qué maravilla! Este día lunes, leoncitos, estarás tomando una gran decisión para tu felicidad. La carta del martes para ustedes. Te sale la carta de el diablo. Esto te está indicando de que el día martes puedes verte en tentaciones. Así que mucho cuidado con estar comiendo en exceso, a cuidar tu barriguita y tu alimentación. ¡Te decreto mucha luz y progreso!